Bueno, mis chicos, y nos encontramos ya con nuestro amigo, terapeuta y aparte de nuestro programa, Pablito Pozo, porque vamos a hablar acerca de algo súper interesante, cómo manejar las pérdidas y la gestión de emociones al respecto. Mi querido Pablito, bienvenido. Mi querida Angie, mis queridos amigos, bendecido inicio de semana y un abrazo a todos ustedes que nos ven detrás de esta caja. Así es. Bueno, hablemos acerca de las pérdidas. ¿Qué es una pérdida? ¿A qué podemos considerar pérdida? Porque a veces uno dice pérdida de un ser querido, de un familiar, de alguna crisis fuerte, pero pueden haber otros tipos de pérdidas, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que no se debe hablar de una pérdida, solamente aquella persona con la que tenemos una afinidad o un amor especial, o sea, un padre, una madre, un hermano, un tío. Pérdida también es aquellas pérdidas que tenemos con las mascotas. Pérdida al trabajo que yo tanto amaba, pérdida a mi vehículo, pérdida inclusive de un título. Hay personas que tienen un título importante y que por un mal manejo puede ser retirado su título de médico. Entonces, todas estas cosas que nos van a enfrentar a una realidad distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, suele generar en nosotros un nivel de cortisol muy elevado o cambios internos que nos llevan a un estrés y a una síndrome de pérdida. Cuando terminas con una pareja, cuando te divorcias, cuando todo eso también es pérdida. Todo es pérdida. Cuando te cambias de país, cuando mudas. Cuando mudas, todo eso es pérdida. Hay una película muy linda que era justamente de un niño de la Segunda Guerra Mundial, donde tienen que sí o sí cambiar y tú te das cuenta desde la perspectiva del niño, cómo ve el cambio de inmigración y cómo lo ve el adulto. El niño es adaptable, se moldea a todo. El adulto siente la pérdida de tener que salir de su país. Mira que lo han vivido muchas personas a la hora de él. Y los niños son... Hemos vivido muchas personas. Y eso no me esponja. Entonces, acuérdate de esto. Puede ser que el niño tenga una mejor adaptabilidad, pero el gran porcentaje de nuestras emociones son aprendidas. Entonces, si yo veo que un adulto tiene miedo a un cambio, el niño va a comenzar a tener ese... Va a tener miedo a un cambio. Por más de que sea adaptable. Por más adaptable. ¿Cómo manejar entonces la pérdida, Paulita? Bueno, hay varios pasos. Primero tenemos que darnos cuenta que las pérdidas tienen algunos niveles de intensidad. No es lo mismo perder el trabajo que perder a tu hijo que recién nació. No es lo mismo que tú tengas que emigrar a un lugar a que por una guerra veas morir a tus parientes y tengas que emigrar. O sea, hay niveles... Hay situaciones y sitios. Así es. Y también el entorno nos va a nosotros manejando de alguna manera. Mira, ¿cómo funciona? Esto se llama gestión de emociones. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, cuando nos enfrentamos a situaciones muy estresantes, comenzamos a generar a través de las glándulas una hormona que se llama cortisol. Entonces, el cortisol hace que uno esté en alerta. El cortisol per se es bueno. Eso nos puede salvar la vida. O sea, si estamos frente a un león, el cortisol es el que nos va a decir, corre porque te mueres. Ajá. ¿No es cierto? Pero hay un pequeño problema. ¿Esto se combina con la adrenalina también? Eso se combina con la adrenalina. Y todo eso se va a ir al hígado. Eso es la parte clínica. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el cortisol? El cortisol, como se dispara muy rápido, se va muy lento. Ay. Se demora de seis horas a ocho horas a bajar esos niveles de cortisol. Una persona que está en constante estrés, que te está diciendo, espérate un rato que yo te voy a ver si es que te quedas o no en el trabajo. Correcto. Y después te dicen, no, no decidimos nada, vamos a decidir mañana. Y te tienen con niveles de cortisol elevados durante una semana, pueden ya comenzar a generar problemas clínicos, problemas físicos. Entonces, hay personas que dicen, sí, lo que pasa es que estoy perdiendo la memoria. Porque la amígdala, que es el lugar donde la memoria se concentra, la de corto plazo, cuando nosotros estamos con mucho estrés, genera olvidos. Wow. Por elevado cortisol que tenemos en el organismo. Wow, qué fuerte. Complicas el cuadro. Entonces llegan a la consulta y dicen, es que tengo síntomas de Alzheimer. Pues no, lo que tienes es mucho estrés. Tienes un cortisol demasiado elevado. O sea, es como que el cerebro, de cierto modo, empieza a descartar información que no es tan importante para no generar más estrés. De bloquearse para no sentir dolor. Correcto. Porque lo que va a pasar es que ya es tan doloroso que debo bloquearme. De alguna manera tengo que ya salir de la realidad. Y es que las emociones manejan todo, Pablito, ¿no? O sea, lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones contigo. Cuando tú ves gente que, por ejemplo, pasa con problemas de garganta todo el tiempo y todo. Ya he aprendido que tú decías, es como, ¿qué te estás guardando? ¿Qué no estás diciendo? ¿Qué te estás callando? O qué niveles de estrés tienes. Por ejemplo, mira esto. Cuando se cierra la garganta, cuando nosotros tenemos ese entumecimiento en las manos y pies, cuando nosotros no podemos respirar, cuando nosotros de alguna manera se nos cae el cabello, cuando estamos irritables permanentemente, todo el mundo va a decir que eso es un síntoma de ansiedad. Ajá. No, puede ser solamente estrés generado por una pérdida que nosotros no la hemos podido manejar. Mal manejado. Y no solamente eso. Si estamos en estrés permanente, vamos a dar síntomas erróneos. Y si no están diagnosticados apropiadamente, podemos estar tratando de una manera equivocada. Oye, Pablito, ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando son pérdidas del pasado muy antiguas? Porque yo siento que cuando las cosas son como muy del pasado se devuelven crónicas. Así es, me encanta esa pregunta. Y es como que ya se arraigan, se arraigan mucho más en tus emociones. Tú dijiste algo crónico, patológico. Exacto. Eso ya no es normal. Pero me encanta esa pregunta porque el 90%, ojo, el 90% de las cosas que nosotros pensamos que van a suceder mal, generalmente no sucede. Es la pre-ocupación. Exactamente. Tu pre-ocupación es realmente tan grave que el 90% de los pensamientos están llevándonos hacia un camino que es distinto. ¿Qué hay que hacer? Tener una gestión emocional apropiada. Si no sabes, tienes que la mano de un terapeuta, la mano de un profesional que te va a ayudar a gestionar. Porque solamente hay dos miedos o dos emociones que no se pueden gestionar y que uno viene, nace con eso. La primera, el miedo al ruido. Los bebés reaccionan al ruido, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? El miedo a que generalmente no puedas, a la supervivencia. Los bebés de alguna manera buscan la comida. Esos son miedos inherentes. Al ser humano. Con los que nacimos. Así es. Que nos ayudan. Los demás son aprendidos. Ok. Quiere decir que como lo aprendo, lo puedo desaprender hasta que no lo haga crónico y clínico. Maravilloso. Pablito, soluciones, ¿dónde te encontramos? Porque este es un trabajo que se tiene que hacer persona por persona. Cada quien enfrenta sus propios miedos, sus propias inseguridades. Así que, ¿dónde te encantamos? Bueno, nos encuentran en CREV. Entonces, pueden vernos en las redes sociales, Facebook, Instagram o como Pablo Pozo Terapeuta, también Facebook, Instagram y TikTok. Y los números que están en pantalla, el 099-5630-282, 099-5630-282. Maravilloso, Pablito. Muchísimas gracias. Y ya sabe usted, no se quede con esos miedos. No diga, no, ya, es que ya estoy así, ya la edad me ha hecho así. No, 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 no. No nos acostumbremos a ese tipo de cosas y vaya inmediatamente a CREV. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida. Usted no se desconecta.